Chicos, siento cortaros otra vez El millor acaba de donar en el chat Pregúntale a Comanche ¿Qué puedo hacer para ser millonario y triunfador como él? By the way, espero que se cure de la depresión No, no, no Golpe, golpe innecesario Golpe bajo Yo se lo permito No, no, no Juez Son dos contra uno No, no, Tommy, no Yo se lo permito Patadón, no, no, hermano, no Se lo permito, se lo permito Le da la oportunidad a Comanche a responder ¿El qué? Te da la oportunidad a responder, yo se lo permito Ah, pero ¿cómo que me lo permite? Yo voy a responder, me da igual si me lo permito ¡No, no, no! Te acaba de liar Responde La única cosa que tiene que ser para ser millonario Es tener más huevos Y ya está O sea, no salir a la calle como un puto Mari, ya saben qué Y nada A ver Velada tres Velada tres No, esta es la tres o la cuatro ¿Cuál es? Cuatro La cuatro Esta es la cuatro En la cuatro estamos todos ahí Todos ahí Yo quiero ver ese mano a mano Ese careo Yo no necesito De que un árbitro me pare De romperle la cara a mí No, no, yo quiero ver ¿Qué árbitro? Yo quiero ver Un puto árbitro me va a parar Cuando le esté deformando la cara Al hijo de puta Entonces Le van a sentir los signos vitales Que ya no están funcionando Y me van a parar Y lo van a llevar a la enfermería Y la cosa es dejarlo ahí Que no se pueda levantar nunca más No, no, yo quiero ver